Martín, vamos a embestir la puerta, lo que deja menos de 10 minutos desde el primer disparo para cumplir la misión. Si tarda más, mandarán a alguien a rescatarnos. Elimine a los guardias del frente concentrándose en los nidos de ametralladoras. Cuando la puerta esté derribada, entre y encuentre al mayor. Luego vuelva al camión. Elimine a los guardias de ametralladoras. ¡Suscríbete! 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 ¡Achtung! ¡Jagris! ¡C Beat varios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!